¡Hola, hola! ¿Cómo están? Saluditos, saluditos a todos mis amigos de las redes sociales de Facebook, de Instagram y de YouTube. Bien, vamos a hacer hoy una nueva receta. La receta anterior era una sandía rellena de gelatina, ¿se acuerdan? La hicimos así súper chistosa. Hoy vamos a hacer unos golfeados y vamos a hacer todo el proceso, qué ingredientes necesitan y todo para que puedan hacer unos súper golfeados en su casita. Además, este video no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con una gran cocinera que se llama ¡Alejandra Castillo! Y no voy a pintar la boca porque aquí parezco un fantasma, espérenme. Va a arreglarse para salir bonita en el video. Va a estar bonita, pero esta boca parece... O sea, hello. Bien, vamos a hacerle, vamos a hacerle. Bien, ya estamos de vuelta. Alejandra ya se maquilló, se pintó los labios así para salir bien bonita. ¡Excelente! Bien, bueno, les comentaba, colocamos la Thermomix por acá para que Alejandra les muestre un poco cómo vamos a hacer las medidas de nuestros ingredientes. ¿Y qué es lo primero que necesitamos, Alejandra? A ver, tienen que preparar como un espacio para hacer el pan. Si ustedes no tienen la Thermomix, voy a explicar un poco cómo lo harían en una olla normal. Y creo que lo más importante del pan es manejar las temperaturas, por un lado las temperaturas y por otro lado el gramaje. Entonces yo tengo la ventaja de que aquí en la Thermomix tengo la posibilidad de medir cuánto necesitamos. Entonces vamos a utilizar 300... Hay una balanza, a ver, les voy a mostrar aquí, una balanza, a ver, esto pesa las cosas. Por ejemplo, la mano de Anderson pesa un kilo. ¡Ercian, qué fuerte! ¡Popeya, Mari! ¡No soy! Ya, bueno. Entonces lo vamos a utilizar. Y les voy a dejar en la cajita de descripción... ¡Ay, qué chiste! ¡Cómo suena decir esto! Les voy a dejar en la cajita de descripción todos los ingredientes, pero mientras tanto les explico. Son 300 gramos de leche, 20 gramos de levadura prensada fresca, que por suerte es la que se consigue en el Supermax y en el Tía, en el Coral, y que muchas distribuidoras panaderas lo están consiguiendo. Creo que por 2 dólares con 60 ustedes pueden tener esa levadura. Y eso le va a alcanzar para muchísimo. 50 gramos de mantequilla. Es importante que sea mantequilla y no margarina, porque la mayoría de gente confunde los dos conceptos. No, es mantequilla de vaca. Y que sea sin sal, porque si usted pone mantequilla con sal en el pan, que este es un pan dulce que vamos a hacerlo daña. Bueno, entonces vamos a empezar. Si es que ustedes no tienen leche entera, no importa. Ya, una mala. Otro poquito. Ya tenemos 300 gramos de leche. Tienen que fijarse aquí en el empaque cuánto porcentaje de grasa. Si es que supera el porcentaje de 6% de grasa, ustedes pueden utilizar esa leche. ¿Por qué es importante eso? No sé, por el sabor del pan creo. No tengo idea por qué sea importante, pero sí sé que afecta la textura, el tema de la grasa. Ahora vamos a sacar la mantequilla. Vamos a hacerlo así para que no vean cómo tenemos la nevera. Oye, estás dando la nevera, no seas malo. No seas malo, no estás de nada. Dice como la cerrora, tío. Bueno. Ah, muestra de la margarina. Entonces baja la mantequilla que se me derritió en el carro. Entonces bajamos. En esta mantequilla hay 100 gramos, esto cuesta un dólar más o menos. Entonces le vamos a aplicar la mitad. Le vamos a aplicar en la mitad. Pero de todas formas, a veces el ojo humano no funciona tan bien. Vamos a ir viviendo. Otra vez coloca allí. Esta olla es impresionante. Esta olla está en 0. 30 gramos. Sí, yo no creo que esta mantequilla tenga 100 gramos realmente. 45. Un poquito, un poquito. Un poquito. 50 gramos. 50 gramos. 50 gramos. Pero si vieron que se fue como la mitad de la mantequilla, ¿no? Más de la mitad. Entonces significa que la mantequilla de González no tiene 100 gramos. Exactamente. Ah, ahora lo más importante, la levadura. ¿Nosotros la tenemos conservada en una fundita? Una bolsita para los que son venezolanos. Sí, aquí también se dice bolsa. ¿Qué es funda en Venezuela? Funda es donde se mete la almohada. Ah, ok. Solo eso es la funda. Y cuando te gastas el dinero en cosas tontas, así como por ejemplo, te tomaste el dinero, la gente dice, se pasó el dinero por el fundillo. A ver, fundillos. Ya pusiste otra vez en 0 la balanza. Entonces, aquí deben ser 20 gramos. Probablemente como la levadura no pesa mucho, tal vez falle la termina. Entonces, aquí todavía no hay ni 5 gramos. Ahí hay 5 gramos recién. 10. 15. Y aquí debe haber 20. Un poquito nada más. Son 20 gramos de levadura. Ah, ok. Ahora, tampoco en esta casa tampoco hay azúcar procesada. Entonces, vamos a utilizar panela en vez de azúcar. Panela es como el papelón rallado. ¿Se dice papelón rallado en el azúcar? Ajá, sí. ¿Panela? A panela se le llama papelón allá. Entonces, por si acaso, uno sabe que aquí hay mucha gente que va a ver. No sé cómo se llamará en Chile el azúcar o esta. Es como la panela. Ajá, es como el azúcar sin procesar. Es como... Eso del papelón. Ajá. El que se hace con agua y limón. ¿Cuánto se le echa de azúcar para que le digas a la gente? Ya. De azúcar se echa 6 cucharadas. De panela vamos a echarle 7. Porque no endulza tanto como el azúcar. Entonces, vamos. Uno. Siete. Que conste que es Alejandra la que está haciendo la preparación. Bueno, si falla, va a ser... Y falla, la goya es para... Yo voy a hacer la parte artística de este... De este proyecto. Así que, ella es la parte de... Este... De producción. ¿Parte de qué? Bueno. Producción. Ella es producción y yo soy arte. Ahora, si usted está haciendo esto en una olla normal, Yo lo voy a hacer en mi Thermomix y tiene la ventaja que me hace todo. Puede ponerlo a fuego lento para que sea 37 grados. ¿Por qué? Porque si es que subimos demasiado la temperatura, la mezcla se quema. Entonces, tiene que mezclarse a 37 grados por 3 minutos. Entonces, usted pone la ollita en fuego lento y lo está meciendo 3 minutos. Bien. Para los que tienen Thermomix, Te ponen... Ya sabes, cuidado, no metas la cucharilla. Sí, te hacen metitos. Y esto se va a mezclar. La mantequilla está ahí toda dura, pero bueno. Se va a ir garriciendo un poco. Todo esto se va a mezclar. Súper bien, porque la de esta olla calienta. Aquí es donde nosotros hacemos nuestro arroz y todo eso. Esto es súper bien. Chévere. Bien. Ya estábamos grabando la parte anterior, así que vamos a empezar desde acá. Les comento. Ya la mezcla estaba lista. Sí. Lo que estábamos haciendo. Ahora le añadimos 500 gramos de... 550 gramos. 550 gramos de harina. Perfecto. Y le vamos a agregar una pizca de sal. Una pizca de sal. Porque la pizca de sal ayuda a que... Se sale. No, ayuda a que crezca. Yo soy el espectador que te está preguntando. Vamos a cerrar aquí así para que no se salga. Y con el vaso cerrado vamos a darle a amasar. Y esa cosa va a amasar. ¿Cuál es la cosa? El camino es amada. Si quieres puedes mostrarles cómo amasa. Bueno. Yo lo hice la otra vez a mano. Y resulta que la termo mija. Volvimos. Ya la masa está lista. Esta olla es increíble. No nos está pagando la publicidad. Pero sí es súper chévere. Bien. La masa ya está lista. Ahora ¿qué vamos a hacer? Alejandro. Cuéntanos. Nos vamos a poner los manitos de harina. Y previamente vamos a ver enharinado un tazón. Porque este tazón va a ser donde va a reposar la masa. Y ameñendo de harina todo. No le pare. Esto es parte del proceso. Bueno. Entonces despacio sacamos la masa. Si no la... No tiene una olla para hacerle. Entonces lo hacemos a mano. Amasamos esto que quede uniforme. Durante tres minutos. Durante tres o cuatro minutos. Porque con la mano es más difícil. Con la mano es un poco más difícil. Bien. Ya el trabajo de Alejandra está casi dado por terminado. Vamos a hacer una especie de bola. Aquí. Le echan harina por todos lados. Yo estoy viendo el proceso y no... ¿Ese ve? Sí. Ya. La idea es aquí formar una bola. Que quede hecho esto como una bolita. Ya. Igual está caliente. Eso es bueno. Que la masa permanezca caliente. Si se les enfría toca seguirle dando para que no se les enfríe. Eso es un truco. No se haga bola usted. Haga bola el pan. Ya. Muy bien. Ahora la tapamos. Ok. Ahora lo importante para esto para que crezca la levadura es la oscuridad. Entonces se queda ahí cubierto. No debería ser la oscuridad. Debería ser como el... El calorcito. Como el calorcito. Pero ajá. El calorcito es la oscuridad. Nuestros abuelos decían eso y nosotros no lo creímos. Ajá. Ya. Entonces ahí se queda una hora. Son las 5 y 20. A las 6 y 20 vamos a venir a ver cómo está. Pero tranquila que nosotros vamos a utilizar la magia de los alimentos. Jejeje. Ya. Bueno señores. Pero háblala la tapa. Sí. Ya la masa. Muestra cómo estaba la masa. Ya la desinfló. Ya la desinflamos. La masa estaba gigante pero la desinflamos. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estirarla. ¿Sí? Podemos estirarla con la mano lo más que podamos. Y después lo hacemos con un rodillo. En nuestro caso estamos grabados porque no tenemos rodillo. Así que lo vamos a hacer. Pueden hacerlo con lo que sea. Con una botella de... De... Coca-Cola. De Coca-Cola. Pero de la que es así como tubo largo. ¿Sí? Entonces. Vamos a estirar un poco la masa. ¿Se ve allí? No se ve. No se ve. No se ve la masa. Vamos a estirarla así. Bien. Vamos a estirar bien estiradita. ¿Sí? Yo la estiré con la mano porque nuestra masa quedó súper chévere. Quedó bien... Bien... Eh... Consistente. Para el trabajo que se quería. Una vez estirada la masa, ¿sí? De esta manera, lo que vamos a hacer es rellenarla con la misma panela. Está ahí. ¿Y para qué deje hasta el lado? Pues sí. Bien. Vamos a rellenarla con panela. Y le vamos a aplicar panela. Así. Cuando nosotros hacíamos este pan, en la panela, que era en pasta, la rallábamos. Ya aquí ya viene ralladito. Ya viene más fácil, pues. Se compra su panela en polvo. O su papelón en polvo. ¿Sí? Esto va a llevar bastante así. Vamos a rallarle. Panela. Tu paella de queso. Y los gritos que escucharon eran de la Leilis hablando en una reunión de trabajo. Que solo hablan de... ¡Huevada! No lo hablan de huevada. Bien. Vamos a echarle bastante quesito para que este pan quede como entre dulce y salado. Porque el dulce de la panela más el queso así derretidito es espectacular. Bien. Ok. A los golfeados ustedes le pueden echar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Siempre y cuando sea dulce y bueno, como ustedes quieran hacerlo. De hecho, el pan de jamón se hace de la misma forma. Se hace una masa cuadrada. Se rellena con jamón, pasas, aceitunas, lo que ustedes le quieran echar. Y después hacen este proceso que yo voy a realizar. Vean para acá. Vamos a ir doblando este... Esta masa. Así, de esta manera. ¿Sí? Se cayó un huevito y se reventó. ¡Uuuu! Ok. Vamos a ir doblando, ¿eh? La van doblando y la van estirando antes de doblarla al final. ¿Sí? Al final la estiramos un poco. ¿Sí? Bien. Ok. Una vez lista, van a tratar de que esto se pegue. ¿Sí? Esto se tiene que pegar. Que si no se va a abrir. Cuidado que quema, listo. Ajá. Bien, les tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quiere que les digo? La buena. La buena es que nuestra masa quedó espectacular. ¿Y cuál es la mala? La mala es que prendí el horno y se me olvidó sacarla. Y ahora está caliente. Bien. ¿Dónde está la mantequilla que habíamos guardado? Aquí está. ¿Sí? Vamos a untar... Bueno, gracias a Dios que está caliente porque la mantequilla está fría. Vamos a untar mantequilla. En este caso sí podría ser margarina. Si es que ustedes tienen para que no gasten la mantequilla de vaca. Eso. Me voy a dar igual una mantequilla. Ok. Bien. Ok. Vamos a untar esta mantequillita aquí así. Ya está untada. Ahora encima le vamos a aplicar un poquito de harina. Ok. Ya estamos listos. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar el mejor cuchillo que ustedes tengan en su casa. Y vamos a aplicar esto al ancho de un dedito. ¿Sí? Y los vamos a ir pegando. ¿Sí? Al ancho de un dedito. Vamos a ir colocándolos así. Ya tenemos todos nuestros golfeados. Vamos a hacer una toma de nuestros golfeaditos. Y así van a quedar a nuestros golfeaditos. Bueno. Ya dejamos un tiempito nuestros golfeados. ¿Sí? Vamos ahora a meterlos en el horno. Estaba dejando que el horno reposara. Lo vamos a poner en 180 grados. ¿Sí? Y vamos a meter nuestros golfeaditos acá en el horno. Vamos a hacerlo entonces. Miren del tamaño que están. Los vamos a meter. Y en un ratito venimos para que vean. Cómo van a crecer. Van a crecer bastante, bastante, bastante. Vamos a encender nuestra luz. Y vamos a dejarlos allí. ¿Ok? Ya vamos a venir entonces para que los vean. Bien. Ya van 10 minutitos. Y miren cómo esto está creciendo. Están quedando espectaculares. Bueno. Ya están listos nuestros golfeados. No los hicimos tan grandes. Ja, ja, ja. No tan grandes. No tan grandes. Pero ya están listos. Sí. Ahora los vamos a rellenar. Miren. Si es que se pronunciara en quiteño donde todos le hacemos chiquitos serían golfeaditos. Golfeaditos, bebé. Si no hablamos los quiteños, mi amor. Así ha hablado tú, bebé. Yo no hablo así. Claro que no, porque tú no eres tú. Tú me hiciste para ser venezolano. Por eso tú da los papeles. Ajá. Bueno. Y así quedan nuestros golfeaditos con leche condensada y queso. Y así quedan nuestros golfeaditos con leche condensada y queso.